Sean ustedes bienvenidos, al nuevo espectáculo musical, al nuevo espectáculo musical, en el año 2016, en el bello puerto de Acapulco, Guerrero, dio nacer a una agrupación con un nuevo género musical, que por nombre llevará y marcará a todos sus seguidores, el temblor de Guerrero, el temblor de Guerrero, River y su Junior, River y su Junior, todo está listo, todo está listo, prepárate porque estás a punto de presenciar, el mejor espectáculo que elevará tus sentidos auditivos, ellos han llegado y están aquí, el grupo, el grupo River y su Junior, River y su Junior, River y su Junior, en los teclados y coros, Ramiro Rosa Santana, el Junior, voz y bailarina, la pequeña Karina Rivera, la peque, en las congas y voz, Francisco Álvarez, Viviano, el chico de la cumbia. Primera voz y timbales, Carlos Figueroa, el Copa La Show, director de la agrupación, Ramiro Rosa Rivera, el River. A partir de estos momentos, a partir de estos momentos, prepárate, 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 y se testigo de un evento inolvidable. Grupo River y su Junior. Grupo River y su Junior. María Elena, si me quieres, nos vamos por la mañana, los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, cuando no bebes amanece aburrido. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, a medianoche borracho perdido. Dame le ve tú, dame le ve tú, dame le ve tú, que no hay otra. Dame le ve tú, dame le ve tú, a la boca. Dame le ve tú, dame le ve tú, que no hay otra. Y esta es, para el tío, Ramiro. Un obrero se cayó De la torre de una iglesia No se latimó a los pies Porque cayó de cabeza Dame la medera de pa' y mamá Dame la depresión de pa' y mamá Dame la medera de pa' y mamá Dame la depresión de pa' y mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no ves que amanece aburrido Damele betún, damele betún A la boca Damele betún, damele betún Que no hay otra Damele betún, damele betún A la boca Damele betún, damele betún Que no hay otra Damele betún, damele betún A la boca Damele betún Damele betún Seguimos gozando Un grupo rival Ya te he dicho mucho que te quieres tanto, pero me rechazas cuando estás conmigo Ya te he dicho mucho que te quieres tanto, pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando, porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando, porque yo he sido contigo sincero Dame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Dame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Cómplame mi vida, lo que por ti siento, y ya no me humildes con resentimiento Cómplame mi vida, lo que por ti siento, y ya no me humildes con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado, porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te he soñado, porque te adoro y te quiero a mi lado No me hagas tan larga esta agonía, si yo te estoy queriendo noche y día No me hagas tan larga esta agonía, si yo te estoy queriendo noche y día No me hagas tan larga esta agonía, si yo te estoy queriendo noche y día